Los convoco a aprovechar este momento histórico para sumarse a un futuro donde empresarios y gobierno, y por qué no decir los ciudadanos, trabajemos de la mano para impulsar la inversión, incentivar la innovación y crear un ambiente de negocios parejo y competitivo, sin perder de vista que la gente es el foco de todas nuestras acciones. Su éxito no sólo se traduce en crecimiento económico, sino también en empleos estatales, comunidades más fuertes y oportunidades equitativas para todos. Hoy vemos a este Consejo como un aliado estratégico para el crecimiento económico del Estado de México, pero también un aliado para llevar bienestar a las comunidades, a las familias, a todos los ciudadanos mexiquenses, para empoderar al pueblo y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. El poder de servir no es simplemente una frase, es una guía que define nuestra relación con el sector empresarial. El gobierno debe ser un facilitador, un aliado estratégico que trabaje en sintonía con sus necesidades y desafíos. Y en esta colaboración estratégica entendemos que el apoyar a los empresarios estamos construyendo un camino hacia un desarrollo sostenible, y en esta colaboración estratégica entendemos que el apoyar a los empresarios,